Música Desde el norte se están fijando un poco más en Sudamérica y se busca más. Eso es súper interesante y creo que hay una movida inmensa. En Argentina, por ejemplo, hay una movida muy grande, pero me parece que siempre faltó unidad. Acá algo empieza a funcionar, juntás cuatro billockes y a las dos fechas se empiezan a pelear a ver quién queda, o sea, creo que hay una falta de unidad importante, todos tiran para su lado y hay mucha gente que sale afuera, pero cada uno son como aislados, o sea, creo que si hubiera más unidad la cosa sería mucho más fuerte. Creo que la movida argentina y la electrónica en Argentina es fuertísima y si hubiera un poquito más de unidad para salir afuera romperíamos cabezas por todos lados, creo. Particularmente este creo que es un momento de transición, creo que hubo una época muy interesante y muy interesante hace un par de años, creo que también los vaivenes económicos de nuestra economía, viste, como ha detenido un poco esto, ya no es tan fácil comprarse un disco. Hoy en día mucha gente sale a tocar con CD, yo de hecho estoy empezando a tocar con CD y es porque es muy difícil, entonces también se hace mucho y muy difícil, después de lo de Cromañón y todo eso, muy pocos espacios para poder hacer música o para poder ir a tocar y es un momento complicado y es un momento de transición hoy. Nunca estuve en una agencia y he hecho eventos mainstream y eventos under, o sea, yo me coincido en el medio, desde mi óptica, lo que he vivido yo en mi carrera es que mainstream, under, la verdad es lo mismo para mí, o sea, obviamente sigue igual en el mainstream, claro, está el dinero, digamos, hay muy buen under, creo, no tanto como en un momento creo que, todo este quilombo de Romagnón y el quilombo económico también que se fue la miércoles, todo, pero es muy interesante, lo que pasa que no, bueno, no te podría hablar mucho del under porque la verdad no tengo mucha, en este momento no tengo mucho contacto con el under, no sé hacia dónde vamos a ir, hay mucha gente que quedará en el camino, creo, y otros que seguirán. Hay que readaptarse a estos tiempos que corren, hay que buscarle la vuelta, la variante, no es solamente ir a poner un disco, no es solamente ir a tocar dos horas, hoy en día tenés que hacer varias cosas más, yo creo que hoy en día es fundamental ser productor, si no sos productor te restás muchísimos puntos a la hora de salir a vender lo que vos hacés. Es un momento complicado, creo que es un momento interesante, como toda transición creo que van a salir unas cosas, pero es un momento raro, pero es un momento raro, yo ¡Qué pierda! ¡ 처 das! ¡Qué pierda! A月 ¡A月 A月 A